Hola, bienvenidas mis hermosas cuponeras a un nuevo video a su canal Cosini Cupones. Cristina, ¿cómo están mis corazones bellos? Les traigo compras para realizar el día de mañana en la tienda de Dólar General. Sí, ya mañana es sábado. Ustedes súper buenísimas. De verdad que hay muchas opciones de compras súper mega buenísimas para lo que viene siendo el día de mañana en la tienda de Dólar General. Recuérdense que si ustedes no tienen algunos cupones de los productos que yo les voy a estar mostrando aquí, ustedes pueden estar sustituyendo los productos. Yo nada más les comparto mis ideas que salen de mi cabeza a ustedes para poderles ayudar a ustedes a realizar sus compras el día de mañana, ¿verdad? Recuerden siempre escanear los productos ya que es algo sumamente importante. También destacar la cuenta de cada plan de compra o escenario de compra que yo les presente. También recuerden que los cupones lastimosamente solamente se pueden utilizar una vez valga la redundancia. Después utilizados los cupones lastimosamente se borran de la aplicación. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, obviamente te hago la invitación a que te suscribas al canal si es que te gusta también y te ayudan mis compras que yo te presento. Y también recuerda de regalarme tu like. Así que comenzamos con nuestro primer este compra para realizar mañana en la tienda de Dólar General. Saluditos. Y si tú tienes bebés, pues mira, te voy a estar dejando por acá este compra que puedes realizar mañana. Vas a estar agarrando el paquete de pañales de la marca The Huggies. Esta es una talla 4. Tú vas a agarrar la talla que tú quieras. Siempre recuerda que escanear los productos es importante para que confirmes que el cupón califique para el producto que estás llevando. Vas a estar agregando la azúcar de esplenda. El Huggies cuesta la cantidad de 10 dólares 50 centavos. Y la esplenda que vas a estar agarrando cuesta 2.75. Vas a estar agarrando un Olor Febris Small Spices que cuesta la cantidad de 3.25. Vas a estar agregando el Plop de Febris que cuesta la cantidad de 3.25. Y vas a estar agregando el desodorante de Secret que cuesta la cantidad de 7 dólares. Total a pagar por los productos que estás viendo. 4.26 dólares 75 centavos antes de taxes y antes de cupones. Descontamos el cupón de gastas 25 y te descuentan 5. Recuerda también de que estas compras son válidas únicamente el día de mañana sábado 8 de abril en la tienda de dólar general. Los cupones que vas a estar descontando también para poder realizar esta compra para el desodorante de Secret. Cupón digital de 3 dólares. Buenísimo cupón y para lo que viene siendo el Olor Febris Small Spices cupón digital de 2.30. De igual manera buenísimos cupones para el Plop de Febris cupón digital de 2.30. Para el pañal de Huggies cupón digital de 2 dólares. Y para el azúcar cupón digital de 2 dólares. Así que después de descontar todos estos cupones total a pagar por esta compra 10 dólares 15 centavos. 10 dólares 15 centavos se me hace súper buenísimo. Prácticamente te está quedando la bolsa de pañales como a 5 dólares con 7 centavos. Y a 5 dólares con 7 centavos el desodorante y los otros 3 productos te los obtienes totalmente gratis. De verdad que esta compra me encantó para ustedes que tengan bebés. De verdad que pueden estar aprovechando ya que tenemos buenísimos cupones. Y así sacan sus productos más baratos. Para los productos del Gain te voy a estar compartiendo esta compra. Nada más que sería la que me faltó compartirte en mis planes de compra que ya te compartí. Obviamente te lo voy a dejar aquí el video al final para que tú lo puedas ver si te interesan los productos del Gain. Pero esto está quedando de rechupete. Van a estar agarrando el jabón Gain de $7.50. Recuerden que para ese cupón hay más productos de $7.50 por si ustedes quieren suavizante, perlitas de Gain. O las toallitas para secar la ropa o los Gainflix de $7.50 también califican. Yo les puse el jabón de $7.50. Un suavizante Gain de $4.50. Van a agarrar estos productos de Mr. Clean. Tienen que ser los productos exactos que están viendo para que les pase el cupón para los productos de los Mr. Clean. Estos cuestan la cantidad de $6 cada uno. Por los dos sería un total de $12. Vas a estar agarrando las perlitas de Gain que cuestan $7.50. Obviamente vas a agregar las perlitas porque el cupón que nos agregaron en selectas cuentas es de $3 y califica para este producto. Así que por eso llevamos dos productos de $7.50. Si tú no tienes ese cupón y tienes algún otro producto con otro cupón, lo puedes agregar y puedes quitar las perlitas. Total a pagar por la compra de Gain que estás viendo es de $31.50. Descontamos el cupón de gastas $30 y te descuentan $5. Descontamos el cupón de gastas $25 y te descuentan $5. Para las perlitas de Gain de $7.50, aquí te dejo el cupón digital de $3 que vamos a estar descontando. Para los productos de Mr. Clean, cupón digital de $5.50 en la compra de dos. Para el suavizante Gain de $4.50, cupón digital de $1.00. Y para el jabón de $7.50, cupón digital de $2.00. Después de descontar todos estos cupones, total a pagar por esta compra que estás viendo es de $10.00. Sí, $10.00. Esto va a ser antes de taxes. Buenísima compra. Si encuentran los cepillos Oral-B que cuestan $1.00, el que es de la muelita. Recuerden que hay cupón digital de $2.00 en las tiendas de viejo sistema. Dejan ganancia de $1.00. Entonces, si lo agregas a esta compra, te va a estar quedando por tan solamente $9.00. Sí, $9.00. Buenísimo precio, mis corazones. Bello, pasamos con nuestra compra para realizar el día de mañana en la tienda de $1.00 general. Aquí lo que vas a estar agregando son los productos del Mr. Clean. Estos cuestan la cantidad de $6.00 cada uno. Por los dos serían este $12.00. Para lo que viene siendo el jabón Hammer Hammer, este cuesta la cantidad de $10.00. Vas a estar agregando el azúcar de esplenda que cuesta $2.75.00. Como aquí todavía no tenemos los $25.00, nos faltan $0.50 para llegar. Entonces, agregué estos dulces que cuestan la cantidad de $0.60.00. Así que con estos dulces ya llegamos a la cantidad de $25.00. Total a pagar $25.35.00. Y descontamos el cupón de gastas $25.00 y te descuentan $5.00. Para los productos de Mr. Clean, que cuestan la cantidad de $6.00. Cupón digital de $5.50.00. Para el Hammer Hammer, cupón digital de $2.00. Para el azúcar de esplenda, cupón digital de $2.00. Y los dulces, como pueden ver, cuestan la cantidad de $0.60.00. Después de descontar todos estos cupones, total a pagar por esta compra $10.35.00. Esto va a ser antes de taxes. Sí, $10.35.00 para el jabón, este Hammer Hammer y los Mr. Clean está súper mega buenísimo. Y si ustedes quieren aprovechar el cupón que te dice gastas la cantidad de $10.00.00 en los productos de Bounty. Y te van a estar descontando $2.50.00. Bueno, aquí les voy a estar dejando este paquete de papel. Todavía ustedes es el mejor que encontré en la tienda y el único, por qué no decirlo así. Así que mil disculpas ustedes. Trabajo con lo que encuentre, ¿ok? Entonces, acuérdense que van a agarrar un paquete de papel toalla Bounty. Este trae la cantidad de 6 rollos de papel equivalente a 12. Total a pagar por el $15.00. Obviamente, van a estar agarrando la azúcar de esplenda que cuesta la cantidad de $2.75.00. Y van a estar agregando las pastas Colgate Max French. Estas cuestan la cantidad de $4.00.00 cada una. Por las 2.00 sería un total de este $8.00.00. Total a pagar por la compra sería de $25.75.00. Vamos, descontamos el cupón de gastas $25.00.00 y te descuentan $5.00.00. Para las pastas Colgate Max French tenemos cupón digital de $4.00.00 en la compra de $2.00.00. Para la azúcar de esplenda, cupón digital de $2.00.00. Y para lo que viene siendo el papel toalla Bounty, como puedes ver, cupón digital de $2.50.00 en la compra de días. Si le diste clic al de $0.25.00, se te va a descontar ese y no el de $2.50.00. Así que después de utilizar todos estos cupones, vas a pagar la cantidad de $12.00.00 con $0.25.00. Esto va a ser antes de taxes. Prácticamente estarías pagando el papel toalla Bounty. Como siempre, ya sabes que es carísimo de Francia este paquete de papel toalla. Entonces pagarías este y los otros tres productos te quedarían totalmente gratis. Recuerden de regalarme su like y compartir el video. Mis corazones bellos y pasamos con el último escenario de compra. Les quise hacer como este cuidado personal. Saben que de cuando hay cupones, bueno, yo les comparto este compras así. Y esta está súper buena. Van a estar agregando la crema de L'Oreal. Esta cuesta la cantidad de $10.95. Vas a estar agregando también este otro producto de Nutrugina. Este cuesta la cantidad de $6.50. Vas a agregar el producto de Secret que cuesta la cantidad de $7.00. Como no llegamos a los $25.00. Vamos a agregar un dulce de $0.60. Y el total a pagar por estos productos. Increíble, pero cierto. Ya tienes la cantidad de $25.05. Sí, porque como ves que es cuidado personal. Entonces los productos son algo caritos, ¿verdad? $25.05. Vas a estar descontando el cupón de $5.00 en $25.00. Para la crema L'Oreal que cuesta $10.95. Cupón digital de $5.00. Para lo que es el producto de Nutrugina. Cupón digital de $2.00. Y para el desodorante de Secret cupón digital de $3.00. Así que después de descontar todos estos cupones. Total a pagar por esta compra. $10.15. Si $10.15 te vas a estar ahorrando la cantidad de $15.00 en esta pequeña compra que tú miras. A veces las compras se miran bien pequeñas. Pero los productos son caros. Y obviamente pues los vas a estar sacando súper barato. Y sacar la crema L'Oreal aquí en la tienda de dólar general. Por tan solamente $3.35. Esto es súper mega buenísimo. Mis corazones. Bello. Así que aquí les dejo esta otra compra. Por si a ustedes les interesan estos productos. De verdad que se me hace súper buena. Recuerden de regalarme su like. Gracias por llegar al video. Comparte el video con más personas. Para que aprendan a ahorrar con la tienda de dólar general. Recuerda que puedes mandar tus compras por Instagram. Me encuentras como Cocina y Cupones con Cristina. Así me encuentras en Instagram. Y pues mis corazones. Bello. Les deseo bendiciones en sus compras del día de mañana. Espero que les haya ayudado todos estos escenarios de compra. Recuerden dejar su comentario en la parte de abajo. Diciéndome cuál es tu favorito. Sin nada más que decir. Me despido de cada una de ustedes. Deseándole un lindo día. Adiós y bendiciones.